¿Qué tal mi gente? Les traemos como siempre la mejor información del boxeo y este es el resumen de la pelea entre Román Chocolatito González, el nicaragüense, en frente de el mexicano Julio César, el rey Martínez. El resultado lo sabemos, los jueces dieron 118, 110, 117, 111 y uno por ahí fue muy amable con el rey Martínez dándole 116, 112. En lo personal un servidor dio 118, 110. Voy a decirles que vi a Martínez ganar por ahí solamente dos rounds, los demás los ganó completamente el Chocolatito González. Hay que decir cosas importantes y voy a empezar con lo primero. A ver, Rey Martínez es un guerrero azteca, Rey Martínez tiene todo mi respeto, lo admiro, es un cabrón, aguantó todo arriba del ring, soportó estoico, absorbió pegada, cuando no tenía nada más que dar, soltaba las manos y dijo, matar o morir, lo que salga hay que darlo todo. Mis respetos para Rey Martínez. Ahora después de esto, a ver, ¿dónde están todos aquellos que me apostaron 100 dólares de que guardara el video que dije que iba a ganar el chocolate, de que me iba a tragar mis palabras? ¿Dónde están esos que dijeron que iba a ganar el Rey Martínez? Pues bueno, quiero verlos en estos comentarios y que pues tengan el valor suficiente para pagar su apuesta. El chocolate vence a Rey Martínez en una pelea en donde yo vi, yo vi ese primer round a un Rey Martínez seguro, con rapidez, metiendo el uppercut de izquierda, golpeando al chocolatito González, haciendo una buena estrategia, moviéndose arriba del ring, caminando, rodeando el chocolate, moviéndose hacia sus laterales, derecha e izquierda. Un buen round que hizo el primero Rey Martínez. No vimos a un chocolate lanzar muchos golpes, es cierto, sí conectó a algunos, con mucha puntería, como ya lo sabemos, al chocolatito González. Y creí, creí en algún momento, porque soy mexicano y mi corazón decía, esa es la estrategia, así tiene que pelear Rey Martínez. Moverse, no quedarse parado, salir por laterales, buscar la mediana distancia, meter bien esos uppercut de izquierda, esos ganchos al hígado que metió. Pero solamente fue el primer round. Después de eso, el chocolatito González dominó, 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 y hasta el quinto round, que aflojó un poquito y que dejó que hiciera a Rey Martínez, pues tal vez algo diferente, pues creo que en el quinto aflojó el chocolate y por eso se lo di también a Rey Martínez. El uno y el cinco se los di a Martínez y todos los demás se los di al chocolate. ¿Y qué pasó? Eso empezó desde el segundo, tercero, cuarto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, empezó Román González a hacer su trabajo. Ahí, pegadito, en el terreno corto, golpeando al cuerpo, al rostro, haciendo buenas combinaciones. Ese boxeo estilista tan delicioso, espectacular, quitándose, obviamente recibiendo, pero también quitándose muchos golpes, moviendo la cintura, con la guardia arriba, haciéndose hacia un lado, hacia su derecha, para quitarse los golpes de Martínez, quebrando cintura, dando un paso hacia atrás, esos movimientos laterales, ese pasito a pasito que pareciera que no avanza, pero va poquito a poquito minando, ganando terreno, metiendo izquierdazos, derechazos, en ópera, en cruzados. La verdad es que todo eso fue minando poco a poco a Rey Martínez, hasta que le quitó las piernas. Ya no se movía, completamente estoico el mexicano, bajando los brazos, desvaneciendo los brazos, recibiendo golpes, regalando ahí lo que le lanzaba el chocolate. Por ahí en algunos dos rounds, y en el 12, por ahí me lo andaban, ahí ya, queriéndosele doblar las patitas a Rey Martínez, pero aguantó como lo guerrero azteca que es. Y el chocolate, de 34 años de edad, dijo que venía a darlo todo, que se preparó cuatro meses, que no importaba el peso, que no marcara el peso Rey Martínez, que se entiende que tuvo problemas ahí con el peso, pero que al final, él no iba a dejar pasar esa pelea. Rey Martínez, es cierto, creíamos, creíamos, al menos desde mi punto de vista, que iba a ser una pelea donde el chocolate podría noquear a Rey Martínez en el séptimo, en el octavo, pero después de que vimos que no sacrificó para, más bien no se quiso sacrificar para marcar a 115 libras, que llegó a la óscula en 117, y después marcó 116.4, y dijo, no, no, no se sacrifica nada, le pagó una bolsa de, 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 pagó su, de su bolsa pagó el 20%, 10 para el chocolate, 10 para la comisión, eh, marcó a las 9 de la mañana, el día, eh, viernes 5 de, de marzo a las 9, 122.5 libras, y aún así lo vimos un poquito, eh, más recuperado, más que el chocolate, el físico del nicaragüense espectacular, que les puedo decir, y, pues, al final, pues, dio, eh, una, una pelea muy, muy buena, el chocolate, dándonos, es, dándole al mexicano esa cátedra, esa cátedra de boxeo, es una leyenda, a sus 34 años, eh, demostró que tiene todavía muchísimo para dar, y esta división de las 115 libras está ardiente, yo espero que Rey Martínez regrese a la 112, y que en la 115, eh, pues, suba, todavía, todavía le falta para subir, porque no, no trae, no trae con qué, para disputar en la 115 a estos, eh, boxeadores que son, híjole, son los pequeños gigantes del boxeo, y él en la 112 puede barrer con la división, puede darlo todo, tiene pegada, tiene aguante, y puede rifarse, y ojalá que nos siga regalando glorias, porque sigue siendo el campeón mosca del CMB, y que les puedo decir de, 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 de nicaragüense, que dijo después de la entrevista, eh, dijo ahí arriba del ring, que a él nadie le ha ganado, que solamente Sor Rumbisay en aquella vez que lo noqueó, pero de ahí en fuera él ha ganado todas sus peleas, esa derrota, que, la primera pelea con Sor Rumbisay, pues, prácticamente, es cierto, la ganó el chocolate, eh, con la Gallo Estrada, o en la revancha, ganó el mexicano, pero dice, eh, chocolate, no, eh, yo gané esa pelea, y todo el mundo lo sabe, al final de cuentas, eh, él se queda de esa entrevista, da, agradece a toda la gente, agradece a su pueblo, a los que lo apoyaron, y la gente ovacionando, y yo también quiero aplaudir a Rey Martínez, que, que, que a pesar de que, pues, perdió, a pesar de que le dio una cátedra de boxeo, de que lo llevaron a la escuela, y que no tuvo nada que hacer en frente del chocolate, pues aguantó todo, señores, aguantó todo, y le dieron hasta para llevar, le dieron una chinga bien sabrosa al Rey Martínez, y pues no dio entrevista, se bajó, después del resultado, se fue hacia sus camerinos, eh, lo vimos, ahí que iba, pues, triste, cabizbajo, pero señores, hay niveles, y la leyenda, Román Chocolatito González, le dio un repasón, le dio una friega al nuestro, al mexicano, eh, nos duele, porque es mexicano, pero, pues, hay que aceptar, que, pues, Román González es un monstruo, y ahí está el gallo, está Jesse Rodríguez, Joshua Franco, está, eh, el japonés, campeón de la OMB, eh, hay muchos, hay muchos en esta división, y a lo que se viene, así que, pues, unificar va a estar muy cabrón, pero, pues, felicitar a este señor, que lo dio absolutamente todo, que a su edad tiene todavía por darnos muchísimo más. ¿Queremos la tercera? Sí, queremos la tercera con el Gallo Estrada, ojalá que se dé en el mes de septiembre, ojalá que se pueda, a ver qué es lo que pasa. Eh, si no, ahí está, eh, el campeón del CMB, que es, eh, Jesse Rodríguez, también puede pelear por ahí, puede irse, eh, por, eh, por la FIB, que está ayer, Winant Cajas, Casuto Yoka, que es el campeón de la OMB, ya lo habíamos dicho, y, y puede, puede el chocolate, eh, por ahí, eh, ser campeón del mundo, porque perdió el, 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 el supercampeonato de la OMB, en frente del Gallo, y que el Gallo, pues, está obligado a enfrentar a Joshua Franco, que es el campeón regular, en, en, por parte de ese organismo, así que, esto es un despapalle, porque están cabrones, estos pesos, eh, pequeños, ojalá, ojalá, que ellos nos sigan dando esas peleas grandes, y, e, independientemente del resultado, independientemente de la derrota de Rey Martínez, se queda en nuestro corazón, lo valiente que fue, gana mucho, aunque perdiendo, y, y, y la verdad es que ganamos nosotros, eh, el público, ganó la gente, los que vimos esta pelea, los que pagaron por asistir, los que pagamos por verlo, a través de nuestras pantallas, pues, mi bandita, no hay nada más que decir, el triunfo, ahí está, las tarjetas de los jueces, eh, pues, creo que fueron correctas, menos ese ciento dieciséis, ciento doce, que fue muy generoso, de ahí en fuera no hubo más sorpresas, y, pues, por más que estuvo Edi Reynoso en la esquina de Rey Martínez, eh, Acebe, su entrenador de cajón, y el Canelo que estuvo ahí en Rinsay, grite, y grite, y grite, y grite, y grite, pues, ya vimos que, pues, eh, con todo menos con miedo, esa frase, pues, pesa solamente en las ciento doce libras, el chaparrito del barrio Bravo de Tepito, no lo vimos esta noche, en frente de un gran campeón, y, pues, que aún así queriendo tomar ventaja, porque eso fue la estrategia de querer tomar ventaja, de llegar pesados, con más pegada, eh, con más aguante de no ser noqueados, hasta los mismos periodistas de, de, de ESPN, los dijeron en la narración, pues, eso es ventaja, llegar con ventaja, y ganar en pegada, y en aguante, ellos mismos los dijeron, señores, que más quieren, no solamente lo digo yo, no soy yo el hocicón nada más, es porque, gente, sabemos y conocemos de boxeo, así que, pues, ya vieron que sin cláusulas, sin trampas, sin que te regalen la pelea, sin demarcar al rival, y con todo eso, pues, el Canelo Team no gana, desafortunadamente, pues, así es bandita, y el chocolate, pues, no se vende, el chocolate es un verdadero boxeador, y de esos se deberían de enfrentar, y a ver cómo les va, pues, ahí está la información, bendiciones, gracias por estar aquí conmigo en este video, denle like, por favor, compartanlo, si son nuevos, gracias por suscribirse, activen la campana de notificaciones, bendiciones a todos ustedes, ahí está el resultado, ahí está el resumen de lo que pasó en este combate Román Chocolatito González, en frente de Julio César Rey Martínez, yo me despido, mi nombre es Adelfo Jarkin, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video, hasta luego.